Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a los desafíos de la semana 5 de Fortnite. Ahorita vamos a ver cómo hacer o en dónde encontrar el desafío de sigue el mapa del tesoro de cacería o colesterol. Está también muy fácil de encontrar esta estrella, de hecho aquí, bueno, voy a darles un pequeño tipa ahorita, pero antes voy a marcarles en el mapa en dónde tienen que caer. Van a pasar pisos picados y es un poquito más arriba y a la derecha de Rivera Repipi. Entonces, realmente está muy sencilla, nada más el tip que les decía es que no caigan inmediatamente, porque como es un lugar muy pequeño, entonces seguramente van a tener por ahí algunos problemas, a lo mejor los van a matar o con la herramienta también pueden empezar a golpearlos. No es como otros lugares donde la zona es muy abierta y hay chance de que se escondan y luego la tomen, ya que los enemigos la agarren. Aquí no, entonces si se fijan aquí lo que estoy haciendo es, desde arriba voy viendo cómo se están matando, cómo la agarran primero y ya después se van. Ya después sin problemas caigo y la tomo para tener 10 estrellas en total, un nivel completo en el pase de batalla, así que está súper súper bien. Y bueno, ya después de esto les recuerdo que tienen que terminar la partida para que se los cuenten, no sé, ya sea que se maten o que los maten a ustedes, pero no solamente salirse. Y ya que hagan esto, listo, tienen su desafío completo, espero que la guía les haya servido. Si fue así, compártanla con sus amigos para que todos lo puedan hacer. Y nos vemos en el próximo, en un ratito más. Nos vemos, bye.